Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3, la cultura en la edad contemporánea. En este módulo analizaremos los aportes de la ilustración y las nuevas ideas en Europa como elementos trascendentes para la consolidación del florecimiento cultural en la edad contemporánea. Además, explicaremos el significado de los principales inventos de la primera y segunda revolución industrial en la mejora de la calidad de vida del hombre a finales del siglo XIX. Bienvenidos.